Hola, Guillermo Amurcia, hay novedades, Guille, ¿qué pasó? Bueno, Facundo, salieron los chicos con bombos, aplaudiendo, se están acercando acá la familia, que están en el alambrado, vos fijate, siempre custodiado por efectivo de la policía. Obviamente el clima es así de mucha tensión, ¿no? Porque están los chicos de un lado, los familiares del otro. Fijate, ahí están con carteles, con banderas, los chicos salieron con bombos. Están todos ahí, obviamente, con una custodia policial que está sobre el costado, porque recordamos que se sigue realizando el procedimiento, está el fiscal aquí dentro de este lugar, pero los chicos han salido. ¿Qué es lo que cantan, Guillermo? ¿Cantan a favor de la comunidad? ¿Qué es lo que cantan? A favor. Sí, exactamente, Facundo. Cantan a favor de las autoridades de este lugar, con bombos, con banderas, y también apoyados por los familiares. Cantan a favor de... Exactamente, esta es la razón. Vení, vení, vení conmigo. Ahí está, mirá. Fíjate, los familiares pegados al alambrado y a los chicos, obviamente, las autoridades le dijeron que no se acerquen directamente al alambrado, pero sí que puedan estar en contacto, aunque sea visual, con la familia, con los allegados que se acercaron aquí desde muy temprano. Bueno, esperemos a ver qué reacción tiene. Digo, ¿por qué no les permiten acercarse, Guille? ¿Cuál es el argumento? Por una cuestión de seguridad, porque como dijo el fiscal, se sigue realizando aquí el operativo, los chicos, obviamente, declararon, tal vez haya que hacer alguna otra diligencia, por eso, hasta ahí, los autorizaron la gente que está adentro, que lleguen hasta ahí, los familiares bien pegados a este alambre perimetral, que está aquí en este predio, por eso, es el lugar, hay gritos, saludos, porque se van reconociendo. Fija, escuchá lo que cantan ahora, ¿eh? A ver. Bueno, ahí, ahora se han calmado. Fíjate, siguen, ¿eh? Son muchos chicos, están todos los familiares con los que dialogamos nosotros en equipo de noticias, están aquí. Fíjate que algunos se acercan, pero ahí está la mano con un familiar. Sí. Ahí está, corren una camioneta para que se pueda, puedan tener un contacto visual. A ver qué dicen los chicos, Guille, a ver algunos que se acercan, ¿no? Ahí. No, no, no. Ahí está, se quedan ahí, saludo. ¿Lo pudo ver a su hijo, señora? Sí, está tocando el bombo. ¿Está ahí? Sí, está tocando el bombo. ¿El que está tocando el bombo es su hijo? Es de Jorcito. A ver, Guille, mirá. Muy breve, son, se acercan, saludan y vuelven. Facu, no tuvimos tiempo de llegar. Vos fijate, ¿ves? Buscan a la familia. Claro, claro, claro. La desesperación de poder, obviamente, encontrarse, ¿no? Con una madre, con un padre, con un hermano. Claro, pero todo es cántico de apoyo a la institución, ¿eh? A la razón de vivir. Fíjate la bandera que tienen, los bombos, todos los cánticos. Y obviamente la familia de aquí afuera, que quieren que estos chicos sigan acá, ¿eh? Claro, ahora están cantando, diciendo que no se van a ir, que no quieren dejar el lugar. Esto tiene que ver, Guillermo, con la preocupación de muchas familias también, ¿no? Uno de ellos tiene que quedarse acá. La desesperación de no tener los recursos. ¡Venga, su casa! ¡Venga, su casa! Guille, ¿y no se sabe bien quién quedó a cargo del lugar después de los allanamientos y las detenciones? No, no, todavía no. A ver, mirá, a ver, Facundo. Dale, dale vos, por favor. No importa la desprolijidad, Guille, vale. Estoy re bien acá, estoy salvando la vida. Estoy re bien acá, me estoy salvando la vida. ¡Estás salvando la vida, mijo! Hay lágrimas, Facundo, entre los familiares, cuando ven y se acercan, sobre todo, sobre todo lo ven a los chicos y se pueden acercar. De la mano, ¿de quién llegan a...? Yo no sé voy a escuchar. El loco Piti. ¿Quién es el loco Piti? El director, el director de la casa, el director, excelente, excelente, perdón. ¿Celaya? Celaya, Celaya, es el nuestro director. El loco Piti es Celaya, ¿no le dicen los chicos? Es un cariño, el loco le dicen de cariño, de cariño le dicen. No, obviamente, sí. A ver, ¿qué dice ese chico qué es lo que dice? Bueno, ¿cómo estás? Acá no nos vamos, acá no nos vamos, porque esta es nuestra casa, una escuela de vida, no nos vamos a ir acá. ¿Estás bien acá? Estamos bien, esto es nuestra casa, es nuestra vida, no nos vamos de acá. Bueno, se defienden su casa, que no te van a ir a ir a la escuela. Ahí está, Facundo, fijate, los chicos ahora de a uno, les permiten acercarse hacia donde están sus familiares, donde ven, que están los chicos. Ahí, por ejemplo, un efectivo está diciendo que traten de no acercarse al alambrado, que hasta ahí. Pero bueno, obviamente que la emoción de ver a sus familiares aquí afuera hace que algunos tiramos. Los chinos tienen como una pancarta, ¿no? Entiendo que es con el logo del lugar, del centro terapéutico. La razón de vivir, la bandera, la razón de vivir. No, se nota claramente, Guille, Facu, un cariño muy fuerte de los chicos, por lo menos que están ahí afuera. Si no, no van a hacer esto, ¿no? Y de los padres por ese lugar y la función que cumplen en sus vidas. La realidad es que es un contexto súper complejo porque, de nuevo, lo que está en el foco, adentro de todo eso, es una situación de vulnerabilidad muy grande, no solo de los chicos que están internados, sino también de sus familias. Seguro, acá acá hay que pensar qué pasa si hay una derivación compulsiva. ¿Y de qué manera la hacen? ¿De qué manera? Digo, porque son muchos chicos. ¿Se están moviendo, Guille? ¿A dónde van? Bueno, ahí se retiran a un costadito, es donde está la cancha de fútbol, donde practican deportes, donde hay granja, vemos que hay unas ovejas, dos caballos. Los chicos se corrieron hacia el sector donde practican deporte. Están ahí, están como en una especie, ahora hicieron un semicírculo. Como una suerte de asamblea, ¿no? Fíjate, están hablando, sí, están hablando entre ellos, siempre seguidos muy de cerca por las autoridades, ¿no? Así que... Ahora, Guillermo, los chicos no están incomunicados ni en calidad de imputados, eso lo aclaró el fiscal, ¿no? Sí, 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 el fiscal cuando salió dijo que precisamente cuando los familiares le pidieron, por favor, ver a sus hijos, le dijo que todavía no habían terminado las diligencias. Entonces, bueno, obviamente creemos que por lo menos estos chicos ya fueron liberados de la instancia, del procedimiento que se estaba realizando, por eso se acercaron aquí. Vos fíjate, ¿ves? Hasta ahí les pidieron, ¿eh? Más firmes que nunca, acaba de decir este joven, ¿eh? Más firmes que nunca, dijo este joven. Les decía, les decía a propósito de esto, a ver. Ahí vuelven, ahí vuelven hacia su lugar, ¿eh? Están volviendo al lugar. Bueno, el principal, el director general de la comunidad terapéutica es Néstor Ezequiel Zelaya. Sí. Es el nombre completo de este hombre, ¿no? Está sindicado como el jefe de esta comunidad. Y es el que manejaba además las redes sociales y los contactos con los medios. O sea, buscaba los contactos con los medios y lo tenía a Teto Medina, además de ser quien le daba algunas charlas a los jóvenes, a los internados, y no tan jóvenes también. Y además, quien tenía la posibilidad de tener algún vínculo con los medios de comunicación, con algunos periodistas y demás, ¿no? Para ese fin. Eso es lo que está. Lo que pasa es que este lugar está prácticamente clausurado. ¿Por qué? Porque no está habilitado. Claro. Ese es el tema. Es decir, no es que es un lugar que sí funciona, funcionaba y demás, están detenidos los directores. Esto, lo que acaba de decir... Claro, pero acá la preocupación es que si lo clausuran... Sí. Por eso, a ver, acá hay un lugar, digamos, que no estaba habilitado, ¿dónde van a parar estos chicos? Bueno, a ver, en principio ya... Kreplak dijo que estaba al tanto de este tema y que él mismo dijo no está habilitado. No, que está trabajando en derivaciones. No, pero está bien, pero el lugar no está habilitado y lo dijo Kreplak también. Sí, sí, claramente, lo dijo claramente. El gobierno de la provincia ya lo tiene en claro también. Es una comunidad terapéutica, usó estas palabras, clandestina. Claro, clandestina. Ahora, ¿tiene las condiciones como para poder contener a los chicos? Porque que estén contentos no quiere decir que se estén recuperando. Claro. Eso es lo que tienen que evaluar. Y por otro lado, ¿los van a lanzar afuera y que se arreglen? No, no va a pasar. No pareciera. El tema es a dónde lo querían. Por eso, Javi, yo pensaba, vos tenés un lugar adecuado o no, después se verá, tenés a los 60 chicos ahí adentro con ganas de no irse. Claro. Quizás una medida intermedia es una intervención del lugar con profesionales de la provincia. Con profesionales habilitados. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es un lugar privado. Judicialmente, es una complicación enorme. Porque si los dueños son los que están detenidos, imagínense... Es un lugar clandestino. El problema que hay. Para la justicia y para el gobierno de la provincia. Sí, exacto. No habilitado. El tema es qué pasa si hay derivaciones compulsivas y los chicos no quieren. El tema... Porque además es una comunidad. Porque aparte la ley de salud mental tiene sus recovecos. Pero Facundo... Y habría que ver ahí jurídicamente. Pero si no hay gente que te asiste, es como un sanatorio que cierra. Sí, sí, claro. Vos te estás atendiendo ahí y vos no te querés ir ahí. Pero te dicen, pero acá no hay médico, no hay enfermero, no hay nada porque no hay nadie. ¿Qué haces? ¿Te quedás ahí en el lugar? O buscás otro lugar para... El tema es que no haya resistencia. Bueno, pero si hay resistencia tiene que haber una ocupación del lugar ilegal también. Y bueno. Bueno, y ahí va a haber otra cuestión. No, el tema es que tenga el Estado las herramientas para tratarlo adecuadamente. Porque de nuevo, los chicos están en una situación de vulnerabilidad. Y la familia. Y todas las familias atravesadas por esto. Entonces es como un momento más sensible de lo normal. Pero no parece ser de tan fácil resolución el tema. No, es muy complejo. La justicia por un lado, la sedronar por el otro, la familia, los chicos, la causa judicial, los detenidos. Y alguien va a tener que inevitablemente darle un abordaje. Lo que cuentan los familiares, no digo que sea este el caso, digo que sea este el caso. Pero muchos de estos centros terapéuticos para adictos siempre están en la mira de los narcos. ¿Qué quiere decir esto? Que no les conviene que haya estos centros. Totalmente. ¿Por qué? Porque les sacan negocios a los narcos. Eso no se pierde de vista tampoco. Son muchos factores adentro de esta causa que explotó mediáticamente hoy. Y que, bueno, escuchás todas las voces, son todas muy diferentes, pero todas con razones atendibles. Sí, y hay que ver si el teto Medina declara, qué dice, qué explicación da. También, ¿no? Porque cuando salió de la casa salió en silencio. Sí, 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 totalmente. Un teto que conoce muy bien el funcionamiento y la lógica y el lenguaje, si se quiere, mediático, y eligió no decir nada. La cual, la cual. Eso fue llamativo. Vamos a ver cuándo lo llaman a declarar, porque reitero, son 17 los detenidos. Y además también hay una causa, digamos, hay allanamientos en Córdoba. Ahora, en estos momentos. En la provincia de Córdoba, sí, sí, todos los allanamientos que se hicieron, incluso en la Delta, hubo hoy. En la provincia de Buenos Aires hubo también. Y además de la casa de Teto Medina con la Federal. 11 y media, nos ordenamos y obviamente ya volvemos.